Vemos lo de los errores de Rápido y Furioso, a ver, estoy manija, no sé los errores, o sea, sé algunos, pero no tengo muchos, a ver, errores, rápido y furioso, vamos a poner uno, este, vamos a ver este vídeo Ok, vamos a ver, ok, fast and furious, o como le dicen en alguna parte de Latinoamérica, rápidos y furiosos, o como la llamaron en España, a todo gas, dentro vídeo, la película comienza con una publicidad sutilmente subliminal de Panasonic, una mercancía que pretenden robar, pues lo de Panasonic no lo había notado, pero sí noté que cuando rompen una de las lunas del camión, queda colgando una goma, pero luego desaparece Guau, para, sonre, alto, atento a los detalles, para, a ver, consiguen librarse del conductor, no sin antes llevarse un par de palos, pero a pesar de todo se apoderan del camión Ok, y vemos que a la película, vamos a tener que llamarla rápidos y mágicos, porque vemos que desaparecen ruedas, o mejor aún, magos y furiosos ¡Posta! Paul Walker quiere correr en una carrera clandestina y derrotar a Toretto, para ello, apuesta a su coche porque no tiene dinero Sí Calvin Diesel, acepta, y antes de comenzar el carrero, vemos como... Calvin Diesel ¡Amigo! ¡Ay, boludo! ¡Ay, estaba comiendo! Amigo, Calvin Diesel Ay, por favor, qué crack Qué crack, amigo, Calvin Diesel, no la tenía Y derrotar a Toretto, para ello, apuesta a su coche porque no tiene dinero Calvin Diesel, acepta, y antes de comenzar la carrera, vemos como se prepara, y también vemos que esta especie de válvula, cambia de posición de una toma a otra Amigo, pero cómo se dan cuenta de estas cosas Es que están mirando con una lupa la película Al esperar, Paul Walker pierde, pero se parte de risa porque según él, por poco le gana a Toretto Dice, el chino aparece con campera cuero y después es musculosa ¿Qué toco? A ver O quizás se ríe porque es más calvo que una bombilla De repente les avisan de que la policía está en camino y todos salen Un atrevido el gallego este Toretto deja su coche y se va caminando como si la cosa no fuera con él Pero el truco no le sirve de nada y le persigue la policía Durante su huida, Paul Walker lo recoge y huyen a todo gas Mientras saltan por rampas que aparecen mágicamente en la carrera Ahora parece que son amigos, y Toretto y Paul Walker se empiezan a contar su vida Aparecen unos motoristas junto a ellos, que misteriosamente adivinaron que Toretto iba en el coche de Paul Walker Y vemos que las motos cambian de color azul a rojo entre... ¡No! ¡Boludo! Pero, pero eso es básico O sea, me sorprende, está bien que Rápido y Furioso 1 no era la superproducción de Hollywood Pero rojo-azul, o sea Y vemos que las motos cambian de color azul a rojo en... O sea, no puedo creer Entre toma y toma Tras un percance con los motoristas, pillan un taxi y llegan a casa de Toretto Donde la hermana que está en la planta de arriba se arregla para Paul Walker Sí Cuando parece que le van a cambiar la cara a Paul Walker a puñetazos Aparece la hermana de Toretto para separarlos Sí Pero guapa, ¿tú no estabas arriba? ¿Cómo es que te has teletransportado abajo? ¡Puta! O sea, la única escalera que hay es esa O sea, que si no bajo por ahí, ¿cómo bajo? Pa, no muestran otra escalera en otro momento, ¿no? Le lleva un coche a Toretto como pago por la carrera que perdió Pero hay que hacerle una buena apuesta a punto Mientras tanto, la chavala que le levanta la palanca de cambios a Paul Walker Amigo, la chavala que le levanta la palanca de cambios a Paul Walker Mientras tanto, la chavala que le levanta la palanca de cambios a Paul Walker Amigo, el gallego es un maestro ¡Es un maestro! ¡Me encantó! ¡Ay, Dios! Tenés que estar atento para los chistes que tira, ¿eh? ¡Tiene una carpeta que pasa de estar limpia a estar manchada y con dibujos! ¡Uy, parada! Son re pesados Y Vince, el amigo desconfiado, se cuelan en el taller de los orientales a ver sus coches Pero casualmente aparecen allí justamente cuando han entrado Los motoristas quieren unos motores para sus coches Y le dan lo suyo a este pobre hombre Al que vemos que la camisa se le seca y se le moja de forma rápida y furiosa Paul le... ¡Muy bien! ¡Ey! Muy bueno el juego de palabras Se le moja y seca de forma rápida y furiosa ¡Muy buena! Ahora aposta, che, media pila Paul le cuenta a sus compañeros del FBI lo que ha conseguido descubrir acerca de Toretto De Héctor y de los asiáticos Uno de los agentes provoca al rubio Diciendo que la hermana de Toretto está cachonda y se lleva un empujón La escena es un poco rara Aquí está Paul, pero tras el empujón Aparece de la nada un calvo que antes no estaba ahí ¡Nos están invadiando, coño! Comienza la guerra de carreras Una competición en la que están todos nuestros amigos Incluida sobre actuación Rodríguez Yo lo llamaría el realismo de las carreras Ya que vemos que los asientos con funda Desaparecen, pues porque sí A esto, sin duda alguna, se le puede llamar ¡Realismo! Ok Le toca ahora a Jessie Que como no tiene dinero, se va a postar los papeles de su coche Sí Encima, corre contra el asiático malo Aquí vemos dos cosas muy extrañas Que no tienen explicación ninguna Vemos que los dos coches están quietos y a la misma altura Pues de repente llega de nuevo el coche del asiático Además, vemos que lleva camisa de manga larga Y de repente la lleva de tirantes ¡Qué clase de brujería es esta! O sea, yo te juro que entiendo que se les puede pasar Pero... ¡Tanto! O sea, yo no lo sabía No lo había visto nunca esto O sea, nunca lo ves con estos ojos Pero ahora que lo ves es... Flaco, media pila Pisa de manga larga Y de repente la lleva de tirantes ¡Qué clase de brujería es esta! Finalmente, Paul le confiesa a la chica que es un policía Y que le ayuda a encontrar a Toretto porque está en peligro Toretto y compañía están asaltando otro camión Al que vemos que le falta una de las lunas delanteras Pero luego aparece y se la rompen Y ahora aparece de nuevo sin romper ¡Venga, fiesta! ¡Joder! Poneros de acuerdo de una vez ¿La rompen o no? ¡Hostia! Paul tenía razón Toretto y compañía corren peligro Y no debían asaltar el camión Lo que no entiendo No me entra en la puta cabeza Es porque coño Si te están disparando Y estás a punto de caerte ¿Por qué coño te quitas el casco? ¡No tiene puto sentido! ¡Posta, boludo! En todo caso, dejátelo Tal vez te para una bala No, no ¿Cómo que no la veo nunca más? Yo la voy a seguir viendo Pero ahora no la voy a ver con los mismos ojos Ahora voy a estar viendo Esperando el momento En el que venga el error Y le voy a estar viendo con alguien Y le voy a decir Acá es cuando se equivocaron Y va a quedar como un boludo Problemas Se le ha quedado el brazo Enredado con el cable Y no puede soltarse Para que Toretto lo rescate Ok Toretto saca el brazo Por la ventanilla Para intentar agarrarlo Pero vemos que en una de las tomas Es el brazo de otra persona ¡No! Tiene puesta Tiene puesta una Una manga Un buzo ¡Mirá! ¡Mirá! Tiene puesta un buzo Calvín Una de las tomas Es el brazo De otra persona Calvín Lleva una camiseta De manga Calvín 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 amigo Lleva una camiseta De manga corta Y blanca Y ahora Vemos un brazo Con una camisa De manga larga Y negra No puede ser No puede ser Sobre actuación Rodríguez Quiere rescatar a Bín Sobre actuación Rodríguez Y chocar contra el camión Pues claro Coño ¿Qué pensabas que iba a pasar? Pues que sales volando por los aires Y que encima se ven las barras de seguridad Dentro del coche Para que no le pase nada al especialista ¡Cutre! Aparece Paul Walker intentando rescatar a Bín No puede ser ¡No puede ser! Esto es súper cutre tío ¡No! Es nada que ver la cara Es cero que ver con Paul Walker ¡Míralo! ¡Míralo de cerca! No se parece ni un poquito Es rubio nada más Es el doble Pero no se parece ni un poquito No me había dado cuenta nunca Boludo De dedo de frente Tiene unas entradas Este Mirá lo que son las entradas Que tiene este ¡Ja, ja, ja! ¡Poned un doble Que no esté tan calvo! ¡No! ¡Es lo que dijo! ¡Claramente que no es él! ¡Ja, ja, ja! Es lo que dijeron ustedes Tiene Tiene altas entradas Boludo ¡Ja, ja, ja! Finalmente consiguen rescatar a Vince Pero está muy grave Y Paul Walker pide ayuda por teléfono Y así es como Toretto se entera De que es un policía ¡Un policía o un mago! ¡Porque el teléfono le cambia de mano Sin motivo aparente! Cambió de acá ¡Uy! Alta piña ¿Cambió de acá a acá? No voy a ver esta película nunca más así Voy a tener que hacer De la 1 a la 8, eh De la 1 a la 8 no paro No hoy, pero otro día Llega el helicóptero Y se lleva a Vince Mientras Toretto y el resto Se largan de allí Dejando solo a Paul Walker Pero el chaval no es carmienta Y va a buscar a Toretto Al que vemos Que tiene manchas de sangre Distintas en la camiseta Paul encuentra a Toretto Y le dice que le ayudará A encontrar a Jessie Antes que los asiáticos Pero vemos Que su cadáver se divierte Cambiando las piernas de posición Paul y Toretto Van detrás de los motoristas Los cuales Empiezan a disparar Y mientras huyen Vemos las rampas Donde luego van a saltar ¡Se van las puta rampas! ¡Pero cómo se puede ser tan cutre! ¡Está re caliente el gallego! Toretto consigue sacar De la carretera Uno de los motoristas Y Paul le dispara Al otro derribándolo Vemos que el motorista Choca contra un carrito De la compra Que luego ¡No está! ¡Ha desaparecido! Ahora vendrá un hater A decir que es un carrito Que va por control remoto Y que vuelve al supermercado Solo ¡Hostia! Por algún extraño motivo Toretto actúa Como si no hubiera pasado nada Y se ponen a echar una carrera Durante la misma El tren está a punto De chocar con ellos Vemos que el número del tren Hace cosas raras Aquí se ve bien Y luego parece Que la imagen está invertida Luego habrá quien diga Que eso pasa En todas las películas Pues no amigo hater Esto es una cagada Tras un choque Donde vemos al especialista Con el casco Paul ayuda a Toretto A salir del coche Toretto se agarra del brazo Que es donde parece Que le duele Pero luego cambia de opinión Y ha decidido Que lo que le duele Es el hombro El hombro Al final Paul Walker Le da las llaves De su coche a Toretto Y este se escapa Fin Hola Soy Samuel L. Jackson ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¿Terminó? Venga te reto A que no me gana Sí, terminó Es que Muy bueno La verdad